Es un magnífico, es un temporal Sola, azota con furia al techo Ya flammó en llamas del precio Quiere tumba Tumba la que tumba, tumba la que tumba Santa María José Es un huracán Temporal de agua con viento Te únete las gallinas Lola, pobrecito, mi maisal El azotado por la furia del temporal Sin embargo no es bastante un temporal Hay hijos que son ingratos, que solo le dan más rato No la saben ayudar Peor es que San Sirriaco, San Felipe y los demás Es la furia de su traición Es la furia de su traición Azote de temporal Es la furia de una traición Yo prefiero, yo prefiero al huracán Caballero que no quiere su paja y dios Azote de temporal Es la furia de una traición Y el santillano niega su patria Azote de temporal Y ahí nada más Azote y azote de temporal Que la furia de una traición Azote de temporal Son momentos simplemente que me hacen llorar Que la furia de una traición Es un magnificar La tierra va a temblar Azote de temporal Oh, la tierra de la traición ¡Oh, la tierra va a temblar ¡A que la tierra va a temblar y deos chaо! La tierra van a temblar Al Caribe no vuelvas más A sope de temporada Al Caribe no vuelvas más A sope de temporada Al Caribe no vuelvas más A sope de temporada Al Caribe no vuelvas más Al Caribe no vuelvas más Al Caribe no vuelvas más A sope de temporada A sope, mira, a sope de temporada Que la furia de una traición Que la furia, ya que la furia de una traición bombón A sope de temporada Que se dé revolución en el tambor Que la furia de una traición A mi guerra le quieren dar A sope de temporada A sope de temporada Gracias.